...de León, que sale con la contra, entregando para arriba, para mí el mejor de corriente, la perdió, que se le va contra la punta derecha, 17 minutos 20 del primer tiempo, Ginoza gana por 1 a 0, levanta la pelota, vio de la puerta de la área, la saca con el picho el jugador Cardoso, pierna arriba, que en línea no vio, esta sí, la falta de Soto, vino salvando López, no le pegó bien Maidana, el que recupera hacia López del conjunto correntino, la saca López del Lobo, y la anda a Ríos, Tomina Ríos que le dice, venía Soto, y la pelota viene sobre la ubicación del jugador Oviedo, Oviedo tocando la pelota para Soto, Soto con Ríos, la acomodó, tiró centro, rebotó en el defensor, y cierra el jugador número 8 Ojeda, el único molestado que tiene el partido para salir muy bien, frente a la marcación del jugador Oviedo, hay falta, dice el árbitro que no, que se levante, el Ríos, y corre Godoy en la punta derecha, 28 minutos 40, somos Platia Virtual, somos Radio Nacional, somos FM en el 92.9, para mí Fau, que el árbitro no marcó, recuperó la pelota de Soto, de Carrasco, Carrasco levantó para Soto, Fau, sí señor, correcto el árbitro, nada que repara, Soto habilitado, Soto habilitado, cara a cara con el arquero, está tiró, tapó de León, tapó el arquero de León, estupendo, el arquero estaba perfectamente habilitado, Soto, y quedó con el segundo gol de León, sacó la pelota del arquero, recuperó Romero, Romero para Carrasco, Carrasco la pierde, el que recupera es el jugador Morales, Morales tocando la pelota para Schweizer, Schweizer con el revés del pie, está habilitado, no, Opsay, de La Besi, indirecto corresponde para el conjunto de Concepción de Uruguay. En la réplica, levantó la bandera, el juez de línea, cobró Jonathan Correa, posiciona de conjunto correntino, por aquel sector, lo tiene que hacer con las manos, el número 3 entregando sobre la ubicación de Cardoso, sale Cardoso por aquel sector, Cardoso jugando dentro para Maidana, perdió, ah, se enojó, le cobró técnico a López, porque algo le dijo a López, algo le dijo López a la pasada, una protesta, y el árbitro paró el partido, porque estaba en juego como corresponde, paró el partido, le cobró técnico al 3, estaba claro que el 3 no está bien, eh. No, no, el 3 está teniendo una tarde para una película de terror, pero el que disfruta como si fuese comedia, dio UOCRA de Concepción del Uruguay, Santi Rossi, haciéndole aguante como siempre a TR desde San Francisco, Córdoba. Mano y, ah, no, antes de la mano había empujón, dice el árbitro, contra Rossi, si no era falta y amonestación para Rossi, que lo... Oh, en el camino se interpuso Gweiser, sacando de cabeza, Carrasco la deja picar, siempre Carrasco se la lleva contra la punta izquierda, presiona Morales, gana Carrasco, se la llevó Carrasco, ganó, la acomodó, Morales mandó afuera, lateral corresponde para el conjunto de la histórica, casi con tiempo cumplido aquí en Concepción del Uruguay, ganando gimnasia, uno ha salido, se entró con mucha vehemencia, como queriendo hacer todo de una, termina quedándose con la pelota y se ganó una amarilla. Tal cual, es así, pero bueno, se nota que quiere mostrarse y tener su chance también, buen jugador que todavía no ha logrado demostrar, me parece, todo su potencial en gimnasia. El centro de Morales, sale el arquero, se le escapó, el árbitro marcó falta sobre... Ah, no, adelantado. Estaba, sí, 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 todo fue del juego. Porque te iba a decir que no era falta, que se le había escapado a Bustos, adelantado, indirecto corresponde a gimnasia. Creo que lee justamente eso Hernán Orceliede, que se está viniendo, que encuentra espacios justamente... Gracias. 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 Gracias.